Y estamos tocando aquí y parece que estamos tocando en medio de un sueño, porque esto es increíble. Es increíble veros a todos aquí, me gustaría que pudierais ver lo que yo veo. Bueno, bienvenidos, esto es un concierto de Lázaro, esto es un sitio en el que nunca hemos tocado en un sitio parecido, ni creo que lo vayamos a hacer. Y es un sitio que tiene mucha historia, del Marqués de Cerralbo, que nos contaron que era además una persona que le gustaba ayudar a las artes, era alguien que coleccionaba muchas cosas, como habéis podido observar en vuestro paso a la sala, y que le gustaba ayudar a las artes. Así que quiero pensar que el Marqués de Cerralbo estaría feliz de vernos tocar aquí. Y bueno, la historia de Lázaro es mucho más pequeñita que la de este museo, pero os vamos a hacer un recorrido por todas, pues un poco por la historia creativa de esta banda. La primera canción que hemos tocado se llamaba Cero, y es la primera canción que compuse. O sea, bueno, yo empecé con el... Y no dejé de hacer eso hasta que salí un disco entero. Entonces, el primer disco que vamos a tocar, canciones del primer disco ahora, y luego os tocaremos por primera vez canciones del disco nuevo, que todavía no ha salido, que sale el día 18 de noviembre. Y ya no me enrollo más, porque esto es un poco como el momento de cenicienta. A las nueve en punto, cuando suelen los relojes, los convertimos en catoncitos, y nos vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! del aire, no es mío, pero mi familia se trata, de forma de la moda, de forma de la pasada, de forma más perfecta, y el será tuyo, es un vino del aire, no es mío, y en ti. Y el ser humano, que es el voluntario, que es mi vida, del aire, no es mío, pero mi familia se trata, de forma de la pasada, de forma de la vida, de forma de la pasada, de forma de la pasada, de forma de la pasada, de forma del aire, no es mío, pero mi familia se trata, de forma de la pasada, de forma mas simples, No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Música 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 Música